Más de 7.000 salvadoreños llenaron formularios en los consulados nacionales en 60 países del mundo porque se encuentran varados en el exterior del país. No pudieron regresar tras el cierre del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Medida tomada por el Ejecutivo por la pandemia del COVID-19 el pasado 17 de marzo. Autoridades confirmaron que tienen un plan para iniciar la repatriación a partir del próximo 1 de mayo. Necesitamos apoyo del sector privado, de aerolíneas. Obviamente nosotros como Cancillería tenemos que hacer negociaciones y ver cómo están las regulaciones de cada uno de los países de donde están nuestros comunes nacionales, 60 de ellos. Pero aquí les prometo y estoy comprometida a que todos y cada uno de ustedes regresen, pero tenemos que priorizar. No podemos traer a toda esa población de un solo porque colapsamos. Y todo lo que hemos hecho bien hasta el momento se nos cae. Los funcionarios de Cancillería y Migración fueron enfáticos en afirmar que el gobierno no está prohibiendo el ingreso de salvadoreños al país. Confirmaron que un grupo de nacionales ingresó vía ferry desde Nicaragua por la Unión. También tenemos que ver la capacidad financiera y establecer el presupuesto con el cual vamos a apoyar para que esta gente pueda regresar al país. Además tenemos que hacer, de parte de Aviación Civil, pues se va a hablar con las aerolíneas para que estos cumplan con los contratos porque hay muchas personas que ya habían comprado su pasaje de retorno. Entonces las aerolíneas están en la obligación de cumplir el retorno de estas personas. Pretendemos iniciar el retorno a partir del primero de mayo. Está dentro de la planificación. Obviamente todavía estamos definiendo algunos detalles, como dije, con las aerolíneas. Hemos tenido casos que han llegado volando de Miani a Nicaragua, han ido al puerto de Corinto, de aquel país, han viajado por el Golfo y han entrado al puerto de Los Coquitos, en territorio salvadoreño, y ahí ha estado un equipo de la Dirección General de Migración haciéndoles el control migratorio y entrando a su tierra. El plan de retorno de salvadoreños se hará con prioridad a personas en situación de vulnerabilidad, complicaciones médicas, tercera edad y menores de edad. Según Cancillería, el primer grupo de compatriotas que regresará son los 41 nacionales que fueron abandonados en Tapachula, México, cuando intentaban llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Para Noticiero Hechos, este es un reporte de Néstor Hernández.